Si lo habíamos adelantado, ni bien comenzamos esta edición de noticias. Aquí en la Televisión Pública Argentina. Nos vamos a Holanda, allí se encuentra el presidente Mauricio Macri. Algunos detalles de este viaje. Comienza esta visita oficial junto a su esposa, Juliana Aguada, y a una delegación de funcionarios, entre los que se encuentran la canciller Susana Malcorra, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Además, lo acompañaron empresarios nacionales. En el comienzo de su jornada, el presidente participa de un foro de negocios y firma acuerdos en materia energética, hídrica, educativa, cultural y también deportiva. También mantendrá encuentros con empresas locales interesadas en invertir en nuestro país. En las primeras horas de su estadía en el país, fueron recibidos por los Reyes Guillermo y Máxima, con los que compartieron una caminata allí en la residencia de los Reyes. Parte de la actividad que desarrolló y estará desarrollando en las próximas horas, el presidente argentino en Holanda. Gracias.